No quiero verte triste ¿Por qué me matas? Carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón Como lo indecible Si tú en tristeces No quiero que la duda Te haga llorar Hemos jurado amarnos Si yo muero primero es mi promesa Sobre mi cadáver Dejar caer Todo el llanto que brote De tu tristeza De tu tristeza Con todo el alma llena De sentimientos A escribir con sangre Con tinta sangre De tu tristeza De tu tristeza De tu tristeza Sobre mi cadáver De dejar caer De dejar caer De tu tristeza De tu tristeza De tu tristeza De la sangre De tu tristeza 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 De tu tristeza